qué tal bienvenido nuevamente a este canal cómo están espero que muy bien les cuento que hoy vamos estar preparando un rico pan en cazuela al horno tres leches delicioso así que te invito a que te quedes a mirar toda la receta y el procedimiento de la preparación si te gustaría preparar este pastel pan casero en el horno en cazuela tres leches comencemos bueno les quiero mostrar también la cazuela que voy a estar utilizando yo para las personas que no tienen molde pues ya saben que muchos no tenemos molde esto va a ser lo más fácil que se lo voy a estar preparando mostrando súper fácil en la cazuela que ustedes tengan yo voy a usar esta que tengo me gusta la medida como está y en la que voy a estar usando ustedes usen la de que tengan su preferida en la cocina la que más les guste este es un pastel de 6 huevos y la receta ya está disponible en el canal también por si quieren pasar a mirarla es la receta es de 12 huevos pero más que nada quiero mostrarles cómo lo voy a hacer aquí en la cazuela para las personas que no tienen molde totalmente casero no hay excusas para prepararlo y vamos a comenzar vamos a agregar la azúcar recuerde que la receta se las voy a estar dejando una taza de azúcar vainilla vamos a poner aquí una cucharada de rollar y los huevos y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Después de mezclar toda nuestra mezcla así queda lista para meter al horno en nuestra cazuela que vamos a estar ocupando esta vez es una cazuela casera, regular vamos a engrasar nuestra cazuela solamente un poquito si no tienen aceite de este que yo uso pueden usar aceite regular recuerden que todo es casero aquí todo lo tenemos en casita más fácil ¿no? ok así que vamos a continuar voy a vaciar la mezcla a la cazuela y se va al horno a 350 grados 350 grados es mi horno es la temperatura que voy a estar usando después de mezclado ya toda la mezcla miren la vamos a poner en la cazuela ya el horno está caliente y vamos a mezclar todo y lo vamos a meter al horno yo lo dejo yo lo dejo de 20 a 25 minutos listo así quedó nuestra mezcla ya batida en nuestra cazuela vamos a llevarla al horno esperamos bueno y mientras se está cocinando nuestro pan en cazuela tres leches vamos a preparar las tres leches aquí las tengo ustedes ya las conocen leche entera vainilla lechera y leche clavel las vamos a moler en la licuadora yo siempre me gusta pues batirlas ahí un poquito en la licuadora y ya las tengo ahí listas le meto el refrigerador mientras está listo el pan entonces recuerden que hacerle a su gusto las tres leches vamos a moler todo esto si les gusta muy dulce le ponen más lechera y si no solamente póngale la mitad depende el gusto ya de ustedes su sabor su toque dulce que ustedes deseen pues le ponen la lechera pero estas si van enteras va le voy a poner como dos tazas de esta esta y la mitad de esta con vainilla pues así quedó nuestro pastel hecho en la cazuela yo lo acabo de sacar del horno está recién calientito y huele delicioso delicioso que huele está caliente vamos a dejar que se enfríe y ahí está ya el resultado quedó muy muy esponjadito aquí me encuentro cortando la pancita del pan para que la leche penetre más entonces vamos a retirar esto esto si lo quieren retirar y si no así lo dejan yo se lo voy a retirar para que la leche absorba más vamos a comenzar a lechar nuestro pastel en cazuela tres leches super fácil si les gusta la leche ponen mucha leche si les gusta poquita pues poquita esto ya va a ser a gusto de ustedes de ustedes bueno aquí ya terminé de lechar el pan espero que me quede bien mojadito porque lo vamos a partir claro que si lo vamos a partir y así nos quedó ahora vamos a les voy a enseñar una decoración bien sencilla también super sencilla casera el pan así quedaría muy bien ya porque es pan solamente enlechado pero le vamos a poner un poquito de vista y decoración también bien fácil facilísimo y y y y aquí tengo ya el pan de cazuela tres leches al horno el lechado y les quiero mostrar la crema que estoy batiendo es esta la pueden conseguir en walmart ahí la compro yo siempre que la ocupo y la necesito porque queda bien cerca a la tienda y por eso la compro allí es esa marca pues de ahí mismo de la tienda ya la batí este solamente usé la mitad porque es poquito como pueden ver nuestra cazuela está mediana entonces con esa alcanzó con media cajita tengo durazno mango y pues estas frutas que ustedes miran aquí pero ustedes la van a hacer a su gusto a su imaginación a su gusto que es lo más importante pero riquísimo que quedó este pastel de cazuela miren voy a comenzar a decorar y ya les muestro como nos queda y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Así está. Gracias por ver el video. Este... Si se van a animar a hacerlo y si ya lo van a hacer, cuéntenme cómo les quedó para saber qué es lo que les gusta y seguirles compartiendo más videitos. Este... Recuerden que también tengo más recetas ahí en el canal. Les voy a dejar el link aquí en la cajita de información. Y déjame tu comentario para saber si llegaste hasta este momento de la receta. Y pues muchas gracias. Les mando muchos saludos, bendiciones y cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta el siguiente videíto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.